En Pizarra, el Partido Popular e Izquierda Unida han llegado a un acuerdo para arrebatar la alcaldía a la socialista Ana Berlanga a través de una moción de censura que se llevará a cabo en los próximos días. Esto convertiría en alcalde al popular Félix Lozano, el candidato del PP en las últimas elecciones municipales, que es además diputado provincial. Izquierda Unida entrará en el gobierno municipal y el que fuera alcalde de Pizarra durante 10 años, Zacarías Gómez, se convertiría así en primer teniente de alcalde. Ana Berlanga se convirtió en la primera alcalde mujer de Pizarra el pasado mes de junio con la abstención de Izquierda Unida. Los socialistas gobiernan desde entonces en minoría con cinco concejales, siendo la lista más votada. El Partido Popular, que obtuvo otros cinco concejales, ha aprovechado el malestar entre las filas de Izquierda Unida respecto al grado de cumplimiento del programa que presentaron a la socialista para proponer una moción de censura que han aprobado en Asamblea Local los miembros de la formación de izquierdas. Gracias. Gracias. Gracias.